La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, lunes 11 de enero, primera semana del tiempo ordinario. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Oramos por los difuntos Felicito Pérez, Rosy Hidalgo de Baez, Altagracia Galán, Colombina Valdés, Edwina Hidalgo, Juan de León, Altagracia Heredia, Mercedes de la Cruz y Tomasa Monegro. Hoy, para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Yit Manuel Castillo, de la Parroquia Nuestra Señora de Rosario, acompañado del Diácono Julio Reyes, de la Parroquia El Buen Pastor. De pie, por favor, para iniciar la Santa Misa. Mi alegría está en vivir, 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 la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno y cada una de ustedes. Y con tu Espíritu. Iniciar esta Eucaristía, pedimos perdón de corazón al Señor, por las veces en que no hemos aceptado su llamada, por las veces que nos ha costado dejarlo todo, dejar nuestros proyectos para seguirle a Él. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios, que es un Padre de bondad y de ternura, tiene compasión de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad. Amén. Oremos. Te pedimos Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Comienzo de la carta a los hebreos En muchas ocasiones y de muchas maneras Habló Dios antiguamente a los padres por los profetas En esta estapa final nos ha hablado por el Hijo Al que ha nombrado heredero de todo Y por medio del cual ha realizado los siglos Él es reflejo de su gloria Impronta de su ser Él sostiene el universo con su palabra poderosa Y habiendo realizado la purificación de los pecados Está sentado a la derecha de su majestad En las alturas Tanto más encumbrado sobre los ángeles Cuanto más suplime es el nombre que ha heredado Pues aquel ángel dijo jamás Hijo mío eres tú Yo te he engendrado hoy Y en otro lugar Yo seré para él un padre Y él será para mí un hijo Asimismo Cuando introduce en el mundo al primogénito Dice Adórenlo todos los ángeles de Dios Palabra de Dios Adorad a Dios todos sus ángeles Adorad a Dios todos sus ángeles El Señor reina La tierra goza Se alegran las islas innumerables Justicia y derechos sostienen su trono Adorad a Dios todos sus ángeles Los cielos pregonan su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria Adoradlo todos sus ángeles Adorad a Dios todos sus ángeles Adorad a Dios todos sus ángeles Porque tú eres Señor Altísimo sobre toda la tierra Encumbrado sobre todos los dioses Adorad a Dios todos sus ángeles Canta el Señor toda la tierra Porque Él es nuestro Salvador Todos los pueblos proclamemos El Señor es nuestro Todos Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Después de que Juan fue entregado Jesús se marchó a Galilea A proclamar el Evangelio de Dios Decía Se ha cumplido el tiempo Y está cerca el reino de Dios Convertíos Y creed en el Evangelio Pasando junto al mar de Galilea Vio a Simón y a Andrés El hermano de Simón Echando las redes en el mar Pues eran pescadores Jesús les dijo Venid en pos de mí Y usaré pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes Y los siguieron Un poco más adelante Vio a Santiago El de Cebedeo Y a su hermano Juan Que estaban en la barca Repasando las redes A continuación los llamó Dejaron a su padre Cebedeo en la barca Con los jornaleros Y se marcharon En pos de él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanas Paz y bien Santa María Recientemente hemos celebrado La fiesta de la epifanía del Señor La fiesta del bautismo del Señor Que completan este ciclo De la natividad del Señor Y entramos ahora En el tiempo ordinario La manifestación de Dios Es ese deseo De él de revelarse A toda la humanidad De hacerse presente En nuestras vidas Como hemos escuchado En la primera lectura De este día En la plenitud de los tiempos Envió Dios a su Hijo Para mostrarnos Su gracia Para mostrarnos Su misericordia Para traernos Su salvación Y quienes han participado De ese misterio A quienes se les ha revelado Y han tenido los ojos Para poder contemplarlo El corazón Para poder Percibirlo Responden A esta invitación A esta gracia Con la obediencia Con la adicción Con la pertenencia A Dios Y es lo que hemos contemplado En el evangelio De este día Como Santiago Juan Pedro Andrés Estos primeros discípulos Ante la llamada De Jesús Ante la revelación De Jesús Ante la propuesta Salvadora De Dios A través de Jesús Que los llama Por su nombre Ellos Responden Afirmativamente Y comienzan Una vida nueva Que está marcada Por el proyecto De Jesucristo Es interesante Que Dios En Jesús Nos sale Al encuentro En las actividades Cotidianas A las que nos dedicamos Se nos dice Que estos hombres Eran pescadores De hombre Y precisamente En la realización De su labor Jesús Le sale Al encuentro Como nos sale Al encuentro A nosotros Cuando estamos Conchando En el carro Cuando estamos Trabajando En la construcción Cuando estamos En la oficina Cuando estamos En la casa Dios Nos visita Con su gracia Con su salvación Se nos revela Y está esperando De nosotros Una respuesta Él pronuncia Nuestro nombre Como nadie más Puede hacerlo Porque Él nos conoce En la médula De nuestro ser Y está En nosotros La posibilidad De decir Sí o no A ese amor Si decimos Que no Nuestra vida Seguirá siendo Ordinaria Triste Y gris Si nos abrimos A esta buena noticia Nuestra vida Se llenará De color De felicidad Y de plenitud Y aquello Que hacíamos Quizás Como una labor Rutinaria Adquirirá Todo su sentido Fíjense Que estos hombres Siguen siendo Pescadores Pero ya no De peces Sino De seres humanos Han alcanzado La plenitud En aquello Que realizan Porque ya No lo hacen Desde sí Mismo Sino Desde Dios Este es el cambio Sustancial Que se ofrece A nuestra vida Con la revelación De Jesús Y que nos pone A nosotros En la posibilidad De decidir Salir De la rutina Salir Del tedio Del aburrimiento Y entrar En una plenitud Que comienza Ahora Pero que no Termina Hasta el más allá En su dimensión Escatológica Y esto es El reino De amor De misericordia Que hemos cantado En el salmo Ojalá que a nosotros Que se nos ha dado La oportunidad De escuchar Esta palabra De participar De esta celebración Abramos nuestro corazón Aquel que se nos revela Aquel que nos llama Por nuestro nombre Aquel que nos está Saliendo al encuentro En el aquí Y el ahora De nuestras vidas Para que dejemos La rutina Para que dejemos La mediocridad Y alcancemos Esa plenitud Para la que fuimos Creados por Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Con confianza Abrimos nuestro corazón Al Señor Presentamos Nuestras necesidades E intercedemos Por la iglesia Por el mundo Por nuestros seres queridos Para que Dios Que por medio de Jesucristo Ha realizado Ha realizado Ha realizado cuanto existe Sea anunciado Conocido Y amado Por todos los hombres Del tercer milenio Oremos Te rogamos Óyenos Para que la iglesia Permanezca 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 atenta A las diferentes maneras Con las que Dios Sigue hablando Y para que en su seno Todos seamos adoradores De él En espíritu Y en verdad Oremos Te rogamos Óyenos Para que Jesús Nos conceda vivir En el amor Y el servicio A los hermanos Oremos Te rogamos Óyenos Óyenos Presentamos Nuestras peticiones Al Señor Aquellas situaciones Que traemos En el corazón Que nos preocupan Nuestros proyectos Nuestros deseos Nuestras necesidades Y nos abrimos Confiados Al amor Y a la misericordia De Dios Todo esto Y lo que se queda En nuestro interior Lo presentamos A él En el Espíritu Santo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Llegamos a tu mesa Somos tus invitados A presentar los dones Que nos has entregado Llegamos a tu mesa Que nos has preparado Desde siempre Señor Hoy alegres Aquí Te queremos Cantar Vino y pan Con amor Te presentamos Señor Vino y pan Con amor Son nuestra Ofrenda Señor Vino y pan Con amor Te presentamos Señor Vino y pan Con amor Son nuestra Ofrenda Señor Llegamos a tu mesa Somos tus invitados A presentar los dones Que nos has entregado Llegamos a tu mesa Que nos has preparado Desde siempre Desde siempre Oremos hermanos y hermanas Para que esta nuestra ofrenda Sea agradable Sea agradable A Dios Padre Todo amoroso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance De gloria De su nombre Para nuestro bien Señor Señor Que la ofrenda Demos Es justo y necesario Verdad es justo Y necesario Darte Gracias Siempre Señor Padre Santo Dios de bondad Y ternura Porque no dejas De alentarnos A tener una vida Más plena Y como eres Rico en misericordia Ofreces siempre Tu perdón E invitas A los pecadores A recurrir Confiadamente A tu clemencia Nunca te has Apartado De nosotros Que muchas veces Hemos quebrantado Tu alianza Y que por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Redentor Tan estrechamente Te has unido A la familia humana Con un amor Fraterno Que ya nadie Lo puede romper Y ahora Mientras ofreces A tu pueblo Un tiempo de gracia Y reconciliación Lo alientas A esperar En Cristo Jesús Para que se conviertan A ti Y le concedes Ponerse al servicio De los seres humanos Confiando más plenamente En el Espíritu Santo Por eso Lleno de admiración Ensalzamos La fuerza De tu amor Y proclamando La alegría De nuestra salvación Con todos Los coros celestiales Cantamos El himno De tu gloria Diciendo Sin cesar Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo, 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 santo Santo es nuestro Dios Es nuestro Dios Llenos están El cielo y la tierra La tierra De tu gloria Señor Llenos están Llenos de ti Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito es el que viene Bendito es el que viene Bendito es el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Llenos están El cielo y la tierra La tierra De tu gloria Señor Llenos están Llenos de ti Santo eres en verdad Señor Que desde el principio del mundo Haces cuanto nos conviene Para que seamos santos Como tú mismo Eres santo Te pedimos Que mires los dones De tu pueblo Y derrame Sobre ellos La fuerza De tu espíritu Para que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De tu amado Hijo Jesucristo En quien nosotros Somos Hijos tuyos Aunque en otro tiempo Estábamos perdidos Y éramos incapaces Desde volver a ti Nos amaste Hasta el extremo Tu hijo Que es el único justo Se entregó A sí mismo En nuestras manos Para ser clavado En la cruz Pero antes Pero antes de que sus brazos Extendidos Entre el cielo Y la tierra Trazasen el signo Indeleble De tu alianza Quiso celebrar La pascua Con sus discípulos Mientras cenaba Mientras cenaba con ellos Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo en ti te adoro Bendito y alabado Sea por siempre Señor Gloria a ti Señor Santo Santo eres Bendito sea Señor Gloria a ti Señor Santo eres Del mismo modo Acabada la cena Sabiendo que iba A reconciliar Todas las cosas En sí mismo Por su sangre Derramada en la cruz Tomó el cáliz Lleno del fruto De la vid Te dio gracias De nuevo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tome Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos Los seres humanos Para el perdón De sus pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Sea por siempre Señor Gloria a ti Señor Santo eres Señor Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Al hacer el memorial De Jesucristo Nuestra Pascua Y nuestra paz Definitiva Y celebrar Su muerte Y resurrección En la espera Del día feliz De su retorno Te ofrecemos Dios fiel Y verdadero La víctima Que reconcilia A los seres humanos Contigo Mira con amor Padre de bondad A quienes llamas A unirse a ti Y concédeles Que participando Del Espíritu Santo Formen en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu En el que no haya Ninguna división Guárdanos a todos En comunión De fe Y amor Con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Francisco Osoria Y con todos Los obispos Ayúdanos A esperar La venida De tu reino Hasta la hora En que nos presentemos Ante ti Santos Entre los santos Del cielo Con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su esposo Con los apóstoles Y los mártires Con San Francisco Santa Clara Y todos los santos Y con nuestros hermanos Difuntos Que confiamos A tu misericordia Entonces En la creación nueva Liberada por fin De toda corrupción Te cantaremos La acción de gracias De Jesucristo Tu unigénito Que vive Eternamente Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Con el signo De la paz Nos damos La paz Oh cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Oh cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Y danos la paz Hermanos Hermanos y hermanas Este es Jesús Él es El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados E invitadas A la cena Del Señor 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 No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Nos guarde Para la vida Eterna Amén Comunión espiritual Oh Jesús Señor Creo Que estás Real y verdaderamente En el cielo Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte Dentro de mi alma Mas no pudiendo Hacerlo Sacramentalmente Ahora Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti No permitas Señor Que jamás Me aparte De ti Amén Las fuerzas Se rehacen En la mesa Se olvidan Los silencios Sin razón Se escucha Una nueva palabra Con la mirada En torno al pan En torno a él Una mesa Que no tenga horario Mesas amplias Con mucho lugar Platos llenos De gran confianza Compartiendo El calor Del hogar Que la mesa Reúna Ilusiones Y detalles De un mismo Vivir El sabor Del encuentro Y la fiesta Crecerán 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 Como masa Vivamos Se empujan A llevar a los hombres La paz Las fuerzas Las fuerzas se rehacen En la mesa Se olvidan Los silencios Sin razón Se escucha Se escucha Una nueva palabra Con la mirada En torno al pan En torno a él Vivir en torno a él Oremos Te suplicamos Dios de bondad Que concedas A quienes alimentas Con tus sacramentos La gracia De poder servirte Llevando una vida Según tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Estamos llegando A la parte final De la Eucaristía Y agradecemos A ustedes Que nos siguen Por la radio La televisión Gracias a quienes Están hoy presentes En el estudio A las hermanas Que han proclamado La palabra Alta gracia Joaquín María Collado A nuestro querido Hermano Francis En la parte De la animación Musical Al diácono Julio Reyes Y al padre Yit Manuel Castillo De la parroquia Nuestra señora De Rosario De Villa Duarte Gracias Por aceptar Nuestra invitación Nos ponemos De pie Para que ahora Recibamos La bendición Pedido A los hermanos Que están Tras bastidores Que pueda Agradecer Al Señor El don Que es Tiagni Para este Proceso De grabación De proyección De la Santa Eucaristía Sobre todo Por el amor Con que Cuida cada detalle Por su entrega Al Señor En este servicio Así que Engrandecemos A Dios Por esta vocación Es alguien Que ha escuchado Aquel Que es la gloria Del Padre Hecho vida Entre nosotros Y le ha dicho Que si Así que muchos hermanos Puedan ir descubriendo El propósito En su vida Que se realice En el servicio Amoroso A las cosas De Dios Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén En el amor De Dios Y de María Santísima Podemos irnos en paz Demos gracias A Dios Jesús Jesús está Entre nosotros Él vive hoy Y su espíritu A todos da Jesús razón De nuestras vidas Es el Señor Nos reúnen Nos reúnen Pueblo de amor Cambia nuestras vidas Con tu fuerza Guárdanos por siempre En tu presencia La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa 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 Gracias por ver el video.